Aquí estamos en La Vive, estamos en la 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle y voy a establecer contacto telefónico con el señor Ricardo Buetón. Ricardo, ¿cómo te va? Hola, buen día Andrea, ¿cómo andás vos? Buen día, buen domingo, buen domingo. Para vos también, para toda la familia. Bueno, Ricardo, me sorprendía la noche un poco porque me mostraban, me hacían partícipe a través de una página de Facebook que están con una tarea que veo que hay varios comprometidos también, están tratando de que tenga nuevamente el esplendor, digamos, una capillita que es denominada Capilla de Bueto, me imagino, vinculada con tu familia. Sí, sí Andrea, bueno, esto comenzó hace dos meses atrás con Nora Roteda que tuvimos en contacto con ella para restaurar esa capillita, sí, la capillita está cerca del Jumial, está más o menos a 30 kilómetros de acá de Las Varillas, es una capillita hecha por mi bisabuelo Domingo Bueto, que había donado un pedacito de campo que yo tenía en campo en esa época, ahí en esa zona, así que bueno, se levantó la capillita, la capilla se empezó a construir en 1924 y se terminó en el 26, así que bueno, ya estamos próximos a cumplir los 100 años y bueno, y a Nora y a mí se nos ocurrió ver, poderlo restaurar, porque como la gente de campo, viste, se fueron casi todos, ya no hay más gente viviendo cerca, casi son todos campos con cosecha, así que bueno, se vino muy abajo, está muy partida, así que bueno, la idea surgió a raíz de eso, para ver si la podemos reconstruir, se tomó contacto con un agente del Arañado, Nora Roteda, tomó un agente del Arañado que se llama Grupo San Alberto, que se dedica a esas cosas, son un grupo de más o menos 15 o 20 hombres que reconstruyeron una parte de la iglesia del Arañado, y se ofrecieron a hacer ese trabajo de mano de obra, nosotros estamos consiguiéndole todo lo que es materia. Qué lindo, sí, vos sabés que el Grupo San Alberto, yo tengo el gusto de conocerlos, los he entrevistado, me han venido acá al estudio, inclusive yo he sido invitada, con un gusto bárbaro fui cuando se realizó toda una ceremonia de la presentación del nuevo altar, ahí en la parroquia del Arañado, en la iglesia que la dejaron bellísima, y bueno, qué bueno que hayan logrado ustedes esta vinculación con este grupo, porque primero que saben mucho, y segundo que es como que ellos están teniendo, a través de la amistad que tienen y de cómo vienen trabajando, están teniendo como esta misión de renovar los templos con lo bien que hacen. Sí, seguro, sí, sí, vos sabés que cuando se enteraron de la iniciativa nuestra, se pusieron enseguida a disposición nuestra, así que bueno, agradecidos nosotros por eso, porque hoy moverse, porque está en un lugar muy lejos, digamos, tenemos 30 de acá, desde la varilla, y habrá unos 15, 20 de la arañado, así que no es fácil mover gente para allá, no hay electricidad, ellos se mueven con las máquinas de mezcla, con los grupos de electrógeno para generar electricidad, así que bueno, el trabajo que hacen es realmente valorable, bueno, me estuve hablando con uno de los, digamos, el cabecillo de ellos, y me dio mucha esperanza de poder recuperar, va a llevar un tiempo, ayer ya les hicieron unas zapatas, les hicieron una parte de zapatos, tienen que hacer otra parte, levantaron el piso, sacaron el altar, y lo van a reconstruir todo, así que bueno, nosotros nos trajimos algo de elementos de allá también para ayudarlos a ellos a reconstruir la parte de lo que es todas las imágenes que había, fotos, algo de inmobiliario, bueno, es un trabajo, es un trabajo arduo, digamos, pero lo vamos haciendo tranquilos, tenemos tiempo, si Dios quiere, tenemos casi dos años, casi cuatro años tenemos para ver si podemos llegar para los 100 años, tenerla ya en condiciones, que si Dios quiere, yo creo que vamos a poder llegar. Yo creo que sí, yo creo que sí, escuchá Ricardo, qué santito, qué virgencita estaban allí en la... Vos sabés que eso lo sacaron y no lo alcancé a ver yo, porque Nora lo levantó toda la Nora Roteda, así que lo tiene toda la Nora, si te digo te miento, no me acuerdo cuál es la virgen que estaba ahí. ¿Cuál habrá sido la virgen? Sí, sí, bueno. Exacto, todas las imágenes las tiene Nora Roteda, junto con una gente de Ram, una gente de Ram ahí también, que está cerquita de esa grutita, así que se llevaron todas esas imágenes para, como te digo, para restaurarla. No me acuerdo bien, bien ahora Nora, hace un rato me estuve diciendo, pero no recuerdo en este momento cuál es la virgen que estaba en ese alta. Bueno, años, digamos, que no se realizaba ningún oficio religioso ahí. Sí, sí, hace muchísimos años que esa grutita quedó sin actividad. Yo estuve hablando con una prima de mi papá, con Silvio Bueto, que me decía que ella se acordaba cuando era chiquita de ir a las iglesias, de ir a misas ahí, que hacían hasta... Hubo bautismo, todas esas cosas, así que... Por eso te digo, vamos recabando de los viejos, que ya nos quedan pocos, pero bueno, estamos juntando datos, todo para el día de si las podemos reconstruir y terminar con todo eso, para tener más datos de todo referido a esa historia. Qué lindo. Claro, también, porque claro, estás poniéndole luz a la historia, ¿viste? Está bueno, también, porque con todo esto que están haciendo. Nora, la familia de ella también era ahí de la zona, de la zona del campo. Claro, sí, 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 de la zona del campo de ahí, así que por eso también Nora me interesó reconstruirla. Bueno, y como te digo, la gente también, la gente RAM de ahí, de esa parte de Jumial, también nos ayudaron. Algunos de tus familiares también nos están dando una mano, los Bertanolio, que también eran de esa zona. Así que bueno, de a poquito, paso a paso, lo vamos a ir reconstruyendo. A nosotros nos toca la parte, viste, de juntar los fondos. Pero ya estuvimos abriendo... Nora abrió una cuenta en el corralón de Romano, para que la gente que esté interesada y quiera donar algo de material. Nosotros el dinero no vamos a recibir por ahora, esto es material, así que lo estamos juntando ahí de Romano. Y algunos bares de combustible también para darle a la gente esta del arañado que se llega hasta, claro, para ayudarlos a ellos también, viste. Así que bueno, todos los que nos quieran dar una mano, bienvenido sea, tanto a mí como a Nora Rotera, que somos los dos que estamos encargados acá de las varillas para juntar los fondos. Así que bueno, bienvenido sea. Lo que sea va a ser agradecido. Qué lindo, qué lindo, qué bueno, ¿no? Qué lindo esto que están haciendo. Yo estuve viendo unas imágenes. Viste que estaba en el medio del campo y me decís que está por cumplir 100 años, pero era linda, era bastante grande, sobre todo. ¿Qué edificaciones que hacían? Sí, sí, es grande, porque se daban, te digo, se daban misas y todo ahí adentro. Pero como te digo, está en el medio del campo, así que está muy, muy venida abajo. Yo supe ir varios años, sabíamos ir en bici, supe ir con los chicos del grupo de Mountain Bay, supe ir en bici con mi señora, con todos los chicos. Así que ahora hacía un par de años que no la veía y cuando Nora me contó el tema, bueno, al salto nos fuimos para ir a verla y bueno, sí, realmente, estaba muy partida, muy venida abajo, pero esta gente del grupo San Alberto nos dijo que no hay problema, que se puede reconstruir. Así que, bueno, nos pusimos en sus manos, agradecido nosotros que toda la colaboración que estamos recibiendo de ella para poderla dejar en condiciones en un par de años para que dure otros 100 años más. Qué linda, mirá. Otro nieto puede ser que la hacían. Dale, bueno, bueno, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Te quiero preguntar, bueno, ¿cómo se va? ¿Cómo hacemos para ir? Bueno, se va hasta la escuelita de Juan José Paso, que está, bueno, que está acá, va por el Camino de la Marca. Sí, está bueno porque no hay, escuchá, no hay que ir por ruta, nada, viste, que ahora con estos controles, es todo por Camino Rural. Es todo Camino Rural. Te vas saliendo acá por el Camino de la Marca, vas a hacer un tapo, vas a hacer un codito, bueno, la gente que sabe, está la escuelita de Juan José Paso. Después de ahí de seguir derecho hasta el escuelito del Jumial, la que sería el Jumial, vuelve a tapar, haces un codito y ahí a 3.000, 4.000 metros se ve la grutita. Cuando vos ya se abre el campo, hay una parte que hay unas plantas, allá cuando se abre el campo se ve la grutita, en el medio del campo se ve. Así que son prácticamente, creo que son alrededor de 30 kilómetros. Bien, o sea que... Llegan los caminos, los caminos están en condiciones ahora, así que yo ayer me fui hasta allá para charlar con la gente del Grupo San Alberto, así que llegué rápido en un auto, te vas en 20 minutos, media hora, antes estás allá. Claro, y la gente esta del Grupo San Alberto, ¿cuándo va a trabajar ellos? Porque viste que son gente que tiene... Van todos los sábados. Ellos van todos los sábados, ahora están yendo, bueno, fueron este sábado, este sábado lo fuegan, el sábado que viene no, porque tenían otro compromiso ya adquirido con anterioridad, así que... Pero van ahí todos los sábados, van a la mañana y se quedan hasta pasado mediodía, que cuando terminan de todo una parte que se planean ellos por día, después, bueno, dejan todo, hasta el otro sábado siguen. Pero bueno, todo también va a depender de nosotros, de la continuidad que le demos nosotros de material y, bueno, y vales de combustible para que ellos se puedan mover. Así que tampoco nos estamos, viste, no nos vamos a desesperar. Yo les decía, Nora está un poco preocupada por juntar, viste, la parte económica para darle el combustible y todo. Pero bueno, si un sábado no pueden ir, bueno, les diremos que no vayan, viste, porque tampoco cuesta mucho y entendemos, viste, tampoco no les vamos a hacer poner dinero a ellos, ya que ellos nos ponen casi la parte más importante, que es la experiencia que tienen ellos en reconstruir esas cosas y, bueno, y ponen su vehículo, ponen todo, así que, pero bueno, vamos a ir paso a paso. A medida que vamos teniendo dinero, nos vamos a convocar a ellos para que se lleguen allá y sigan con la tarea. ¿Y esta gente no te cobra nada? ¿O sí? ¿Cómo es? No cobra nada. No, no, no nos cobran nada. Ellos no te cobran nada de mano de obra. ¿Van de así para ayudar? Van para ayudar. Ellos solamente, nosotros, bueno, ayer les llevamos algo de gaseosa, les llevamos el pan, llevamos unos bizcochos, ellos mismos se llevaron el asado, así que para comer algo ahí al mediodía, bueno, la idea es eso también, de ayudarlos también a ellos, a veces con algo de comida también para hacerles más llevadero a la parte de ellos, que hoy saben lo que cuesta, lo que cuesta todo. Así que bueno, por eso estamos juntando fondos. ¿Qué gesto, no? ¿Qué gesto realmente para destacarse? Sí, no, no, el gesto, y son un grupo de alrededor de 15 personas maravillosas. Yo ayer estuve hablando con algunos de ellos, chicos de 7, gente de 60 y pico de años hasta chicos de 15 años, tienen un chico jovencito, menos también te digo, así que un grupo muy lindo. Me traje una linda sensación, una linda experiencia de conocerlos a ellos y bueno, y si nosotros teníamos ganas, ¿viste? Cuando vos conocés a gente, todas las pilas que le ponen, te inyectan más ganas a vos, ¿viste? Así que yo me vine, más le dije a la Nora, me vine más entusiasmado de cómo me fui, porque me fui entusiasmado para ver lo que estaban haciendo y escucharlos a ellos con el interés que le ponen, todo lo que nos contaban, todo lo que me decían, de la capilla del arañado, lo que hicieron. Ah, sí. Y bueno, entonces... Tenés que ir a verla, Ricardo. Tenés que ir a verla. No sabés lo que quedó la iglesia, una belleza. Sí, sí, me contaba el señor, dice que había quedado muy lindo. Muy lindo. Entonces me vine con más entusiasmo desde que me fui, así que bueno, anoche me puse, hasta tarde me armé el grupo de Facebook, Instagram, y estamos, bueno, por todos lados. Así que bueno, me vine, cuando vos encontrás algunos locos, así que quieren hacer cosas, realmente no queremos seguirle apoyándolo para que nos terminen eso, así que ya que la parte más importante ellos la ponen, nosotros es juntar ese granito de arena, así que bueno, como este programa sale por todos lados, sale en Molle, en toda la zona, así que bueno, la gente que haya tenido alguna vez relación con esa capilla, yo sé que había mucha gente que vivía ahí, a lo mejor los papás ya no existen más, pero bueno, los hijos, los nietos, que nos quieren dar una mano, bienvenido sea, así que bueno, los invito que algún día, si se pueden llegar, si se lleguen, yo voy a seguir cargando fotos continuamente, a medida que vayan haciendo los progresos de esta gente de la restauración, vamos a ir subiendo fotos, para que la gente conozca todo este trabajo, que realmente es digno, de valorar la gente esta del Grupo San Alberto, la gente espectacular. Bueno, bueno, y ustedes también, ¿no? Porque viste lo que es empezar, mira vos, uno va empezando, se reúne con otro, y bueno, y se van logrando, se van logrando las cosas, ¿sabés de quién es el campo ahora colindante a la capilla? Vos sabés que le iba a preguntar a Nora, y no llegué a preguntarle de quiénes son esos campos ahora, están todos alquilados, debe estar alquilados, sí, 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 están todos alquilados, sé que la gente Ramnes tiene campos ahí cerquita, algunos Bertanolio también tienen, están los Borgiatinos, bueno, acá mi vecino, René Pinotti también tiene campos ahí cerca, así que son toda gente conocida, que yo creo que cuando se enteren que estamos haciendo eso, no van a tener ningún problema en darnos una mano. Hay que hacerlo en memoria de los antepasados, porque hay que ser un poco agradecido, viste que uno está acá, gracias a la gente que llegó en su momento, se esforzó, habrá ido ahí a la capillita a pedir, cuando, viste que te cuentan las historias, que venían las tormentas, o venían las langostas y se comían todo, o bueno, todas estas cosas que pasaban, enfermedades, cosas buenas también, obviamente, y bueno, y ahí estaba la capillita, que los habrá encontrado, como comunidad también, y bueno, y ahora hay que ayudar, nosotros que somos los, los que vinimos después de cada una de las familias, y ahora hay que ayudar a que, a que vuelva a tener el esplendor que tenga, y que sea también nuevamente un foco de fe, así que, bueno, te vamos a estar ayudando, por supuesto. Sí, 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 seguro, yo también, a mí me, eso, cuando nació mi nena, la más grande de Candela, bueno, había hecho también, había hecho la promesa, una vez por mes, durante un año, en bicicleta, así que me fui una vez, al año, una vez por mes, durante un año, viste, todos los dos, doce veces fui, en bicicleta, así que bueno, también tiene su plaquita, ahí también puesta afuera, así que también, nos llega muy, muy de cerca a nosotros también, así que, más allá que haya sido de mi abuelo, también uno está muy agradecido, ahí, así que, estamos, estamos con eso, con Nora, yo, la que me pone en pila, y la que me, que me empuja continuamente, es Nora, que es una masa, sí, para, 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 me reta de vez en cuando, viste, pero bueno, nos estamos llevando bien. En Norita, bueno, bueno, muy bien. Seguí informando, nos vas diciendo, y bueno, escuchá, entonces, decís que, el que quiera hacer alguna donación, puede ir a, ahí de Walter Romano, de, de Walter Romano, está ahí una, en una cuenta abierta, en nombre de Capilla Bueto, así que bueno, ahí, o te busca vos, o la busca Nora. Sí, o, a cualquiera de los, o, directamente de Walter Romano, que tiene una cuenta abierta, en nombre de Capilla Bueto, que, bueno, dona lo que quieras, pedimos bolsa de cemento, que es lo que menos se, se valoriza, viste, para no tener, entonces vamos, después la cambiamos con arena, hierro, lo que nos haga falta, nosotros la vamos cambiando, así que bueno, y si no, bueno, si alguno tiene alguna cuenta, en una estación de servicio, que, que nos dé unos vales de combustible, nosotros se los pasamos a la gente esta, para que esta gente tenga, el combustible también, para, para poder llegarse hasta la, hasta la grutita. Ah, vos no querés que te den plata, eso es lo que no querés. No, no, plata no, yo pediría más vales, que nos entreguen unos vales, de combustible, o material, que yo creo que es lo mejor, para no tener, viste, el compromiso de manejar dinero, así que, nosotros preferimos eso, que nos dejen en los vales, de combustible, o algo pago, de romano, que total, nosotros después, lo vamos cambiando por material, porque, prácticamente dinero, viste, en la mano de obra, esta gente lo pone, así que, lo que nos hace falta, es el material, y el combustible, para que esta gente se mueva. Bien. ¿Entendés? Así que, Dale, perfecto. No, otra cosa, ahora no nos necesitamos, después, bueno, yo te voy a mantener en contacto con vos, para que, cuando haya alguna novedad, el avance, te voy a ir manteniendo informada, para que vos nos dejas conocer. Claro, bueno, y lo mismo, también, porque yo llegué a la información, por el Facebook, ¿cómo se dice, ¿cómo le pusiste al Facebook? Para que te busquen. Capilla Hueto. Capilla Hueto. Capilla Hueto. Capilla Hueto. Le estoy mandando, le estoy mandando a todos mis conocidos, mi contacto, la solicitud, así que, bueno, y si no lo buscan como Capilla Hueto, está ahí, está en el Facebook. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, Ricardo, buenísimo. Muy lindo esto que han iniciado, que tengan realmente mucha suerte. Gracias a vos por el espacio que nos da, para darlo a conocer. Es solamente un granito de arena que uno le pone a todo esto, para que sea un poco más lindo y un poco más llevadero todo lo que estamos pasando. Claro, y bueno, y mira, viste que, por ahí, bueno, yo siempre digo lo mismo, las personas que tenemos fe, bueno, vas haciendo estos gestos, vas teniendo estas acciones, es una manera también de acompañar la obra de Dios, y de agradecer y de pedir, y en este momento hay que pedir que se vaya deteniendo este tema del coronavirus, porque más allá de lo humano, que se puedan hacer los médicos, infectólogos, bueno, todos, creo que necesitamos una manito de Dios también, ¿no? Seguramente que una manito de Dios nos va a ayudar, y esto ya va a pasar, toda tormenta pasa, y bueno, y nos acomodaremos y saldremos adelante. El argentino está curtido para cualquier cosa, así que yo creo que no vamos a tener problemas de salir de esta también. Yo creo que sí. Bueno, un abrazo Ricardo. Muy bueno. Gracias Andrea, muy amable, y bueno, y saludos a todos, y bueno, ya saben dónde pueden darnos una manito, lo que sea, a cualquiera, Nora Roteda o a mí, estamos a disposición de recibir lo que sea. Perfecto. Muchísimas gracias, y que tengan un buen domingo en familia. Gracias. La entrevista que le hacíamos a Ricardo Bueto, miren, están con este objetivo, están con esta memoria, la meta de restaurar la Capilla Bueto en la zona del Jumial.